¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puto rey! ¡Puto rey! ¡Ay! ¡Es como Kion! Dile, I will show you something Dice que la tuya es más grande Dice, dile, I will show you something very interesting Y entonces, todos preparados, eh Todos, poneros de pie Poneros de pie que mola más Brazos arriba I will show you something very interesting Y vamos a darle If you, ponle, if you show your If you show your thing No, porque banana sacará el plátano de antes Se lo está pensando, se lo está pensando Cuando haga, se hace el gesto, gira, giro yo, eh Se lo está planteando seriamente Tiene sus dudas Está hiperventilando Tiene una trempera, yo te digo que tiene una trempera Casi como la mía Se lo está pensando mucho La tensión se palpa en el ambiente Se puede cortar con un cuchillo Es el hombre del nabo ardiente ¿Estás solo o son las otras personas aquí? Solo, solo, solo 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 Dile, dile This is the first time I do this No, no, no No, no, que es un hombre El hombre, el sexo le nube al cerebro No os preocupéis Seguro que lo engañamos Dice Mi corazón bombea muy fuerte Dice Ponle Mine Mine too Mine too So hot Con J Es el momento Ahora sí ¿Veis como es un hombre? Le dices Que no, que no Que esto se le dice Pues vale No, no damos No damos Se nos va todo el riego Se nos va todo el riego Y no da Yo tú Oh ¿Qué hacemos? Es un punto álgido Show me the banana No, no Show me Oh, oh Dice que se hace demasiado calor Para tener ropa Vale, vale Es el momento Mira Sonia No me mires Pero el gesto será Tú haces Como que te vas a quitar un tirante Pero no te lo quites Y cuando te lo estés Muy lento Cuando te lo estés Quitando Giro ¿Vale? Tú misma Ay ¡Gracias por ver el video!